Yeah, Dr. Blas, 2007, en busca del sueño, SBM, loco S.L. 23, el que pinta en las calles, S.L. 23, el que pleta, tú ya sabes Ha llegado Dr. Blas, para hacer esto pesado, no la armas ni Tor Juan Hágase para un lado, pa' que tiras, si bien sabes que tú ya no la armas Pero yo no tiro cabrones que no escuchan en las cuadras La calle es el templo del rap, no nos pueden parar, lírica que viene a aplazar Vengo a humillarlos, a fatiarlos, a destrozar a novatos fracasados Grafiteros con estilos que venimos recalcando, sonando en agraves con el coach voy controlando Seguimos sonando y el estilo demostrando, traemos el comando y las calles voy rayando Rayando acelerado, vengo trincado con ojos colorados, SBM representando Hacemos la conecta de las grandes, música que se expande De Zapopan hasta Gaves Yeah Conectas en Zapopan hasta Gaves retumbando Aplastando envidia de dos, tres pinches vatos, novatos Mejor vayase haciendo pa' un lado, que Dr. Blas ya viene algo bien conectado De regreso andamos, y donde sea nos paramos No se quieran comparar, que hasta en tu barrio vamos a sonar De regreso andamos, y donde sea nos paramos No se quieran comparar, que hasta en tu barrio vamos a sonar Vamos a sonar, reventar, callar, tengo el estilo que nunca tendrás La guerra comenzó, aquí no hay paz, suena el clap ¿Quién diría que con el coro los fuera a matar? En el track los voy a silenciar, flow letal que los viene a aniquilar ¿Cuánto pendejo me viene a tirar? He sido un erguero creado por buenos, un flow no me espanta, mocoso pendejo Le dejo agujeros y envidia, por cierto, no puedo, es con esto dos locos raperos Falesco, represento y en esto soy bueno, rapero, selecto tú y te has topado Con los buenos en esto, por favor, te espantaste, mocoso pendejo Pisando raperos, beso completo, andamos en dueto, yo te siento Buffo y reviento, dejemos el resto, no ocupo defecto, sonando violento Pisando en tu guero, no ocupo dinero, lo hago sincero, te dejo en cero Primero guerrero, sí, reventando tu estereo Llamarte de esto, pues son lo violento, ya demostré mucho talento Por eso mocoso talelo, morobas pa' suelo, tu flow ya no es para duelo Me entite el represento y a ti no te escuchan, eres malo en esto De anato yo vengo, tierra de puros raperos en esto De regreso andamos, y donde sea nos paramos No se quieran comparar, que hasta en tu barrio vamos a sonar De regreso andamos, y donde sea nos paramos No se quieran comparar, que hasta en tu barrio vamos a sonar Que se dile, 33, el que brinda en las calles Que se dile, 23, el que brinda en las calles Que se dile, 33, el que brinda tu ya sabes Saludos al Opte, al Cori, al Neck, al Geekor, al Ozone, al Roll, al Neox, al Snoop, al Slop, al Rady, al Blanc, al Cholo, al Frankie, al Héroe, al Varelas, al Foster, al Cox, al Henry Owner y a todos los GCL 23 Yo con la GCL 23 Cox, MC, SBN, Crew, motherfucker Yeah 2013 En busca del sueño Yeah